Para mí es un envidioso el que en silencio te admira Pero al medio no se tira por egoísta orgulloso Es un ser bien peligroso porque si no lo sabías Cuando vas y le confías tus éxitos transparentes Para no enseñar sus dientes se muerde con las encías Para no enseñar sus dientes se muerde con las encías Hay que tener cuidado, cuidado con el envidioso Hay que tener cuidado, cuidado con el envidioso El envidioso no quiere que te pasen cosas buenas Lleva un veneno en sus penas que con él mismo se muere Malafeoso y prefiere cuando en algo no resalta Ir a una montaña alta y lanzar todo de allí Antes de dártelo a ti, que te hace mucho más falta Antes de dártelo a ti, que te hace mucho más falta Hay que tener cuidado, cuidado con el envidioso Hay que tener cuidado, cuidado con el envidioso Oye, y si ves al envidioso, dile que llegó Jonathan Colón Hay quien te envidia tu casa, tus carros y tu mujer Pero no te dé entender lo que por dentro le pasa Espera a ver si fracasa, la meta que te propones Para ir por los rincones a celebrar tu derrota Y después te envía una nota, de voz con lamentaciones Y después te envía una nota, de voz con lamentaciones Hay que tener cuidado, cuidado con el envidioso Hay que tener cuidado, cuidado con el envidioso El envidioso te agrega, a Facebook para observar Si has podido progresar, o si tu vida no brega A la gallinita ciega, juega si tus logros ve Y mira si es mala fe, que hasta el celular apaga Y no hay nadie que lo haga, que aunque sea un like te dé Y no hay nadie que lo haga, que aunque sea un like te dé Hay que tener cuidado, cuidado con el envidioso Hay que tener cuidado, cuidado con el envidioso Ahí va, ahí va, el envidioso Ahí va, ahí va, el egoísta Ahí va, ahí va, el malafreoso Ahí va, ahí va, el envidioso